Bienvenidos al sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas. Canta alegre el agua characa, canta alegre el agua characa, y así se alegra el campo con el cielo y su palmera. Luego el pavo real levanta, luego el pavo real levanta, mostramos un plumaje cuando cruza la pradera. Corre asustado el viejito labrador, a la cabaña donde vive con su vieja, todo asustado viene y le cuenta su amor, los leñadores espantaron las ovejas. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a cazar, así gritaba la vieja. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a matar, pa' comerle la molleja. Le mandamos un saludo muy cariñoso para la gente de Oce de Oce de Oce de Oce. Canta alegre el agua characa, canta alegre el agua characa, y así se alegra el campo con el cielo y su palmera. Luego el pavo real levanta, luego el pavo real levanta, mostrando su plumaje cuando cruza la pradera. Corre asustado el viejito labrador, a la cabaña donde vive con su vieja, todo asustado viene y le cuenta su amor, los leñadores espantaron las ovejas. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a cazar, así gritaba la vieja. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a matar, pa' comerle la molleja. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a cazar, así gritaba la vieja. Es el pavo real, espantado las ovejas, lo voy a matar, pa' comerle la molleja. Es el pavo real, espantado las ovejas.